Negro y blanco No tiene esta vida cuando menos piensas Llega la envidia Trece años bien cumplido La llantera acaba, acaba Me hice de amigos Buenas son las amistades Grandes son las cantidades Y me cliqué Y aunque estaba morrillo Sacaba el jale Paseando en la finiquera Con el papa a un lado Balas que sean Reservado y tranquilito Pero al que se pique Lo ajusto yo mismo El pantas hoy Ya muchos saben Como el aguacón Riendes de esta coache Aquí andaré Repartiendo las fincas Sacando el jale Música 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 Música